¡Aplausos! 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 Tratando de facilitar Un cielo en todo ser No creo que me arrasó Y tal vez todo será mejor mañana No quiero desimular Sé que siempre te hice mal Sabes que estoy acá Puedes vivir ayer Y no desimular todo lo que pasó Pensando que era lo mejor para los dos Y no se equivocamos Sabes que estoy acá Puedes vivir ayer Y no desimular todo lo que pasó Pensando que era lo mejor para los dos Y no se equivocamos Muchas gracias 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 Gracias.